En el pasado, nuestros ancestros, pertenecientes al pueblo de Bacatá, seguían las normas de Bachue, que al dejar la tierra promulgó. Vivirán con placer, alegría, como también en Holgorla. La tierra proveerá lo necesario para su sustento. Los hombres venenarán y cuidarán de las mujeres, fuente de la creación como guardianas de mil placeres. Ellas decidirán sobre ustedes y todos serán libres de explorar este territorio cuanto plazcan, pues todo esto les pertenece. Durante muchos años eso fue así. Los pueblos eran alegres, bailaban y del mismo modo gozaban de todo lo que los rodeaba. Pero al cabo de varios años, una figura masculina de nombre Bochica advirtió que aquellas enseñanzas atraerían desgracia. Sus dictámenes profesaban una vía de austeridad donde siempre se debía de vencer a la bestia del placer o dominar al monstruo lujurioso, donde era el hombre el que tomaba las decisiones. De este modo Bochica fue influenciándolos hasta transformar varios pueblos. Sin embargo, una mujer rebelde de extraña belleza de nombre Chía difunde el conocimiento de la madre Muisca recuperando tan exquisitas e inigualables costumbres antiguas. Bochica, enojado, inició una batalla contra Chía. Esta batalla se llevó a cabo durante mucho tiempo ocasionando una enorme tormenta. Tormenta que azotó el Bacatar, inundando con ferocidad a todo el territorio. Bochica aprovechó el momento, levantó su báculo para debir una roca en dos y luego culpó a Chía y a sus creencias de lo sucedido. Moviendo su báculo, transformó a Chía en una piedra blanca. Con otro ademán, la coloca en el cielo nocturno obligándola a observar e iluminar su mundo. Desde ese momento, los hombres tontos e idiotas tomaron el control de Bochica y de cada uno de los placeres se volvieron algo para ocultar. Finalmente, Chía usa su luz para que una vez cada mes pueda esparcirse nuevamente las señanzas de Bochue. Toma la forma de un ave nocturna y de nombre Huitaca, la cual al pasar por la tierra sagrada antes llamada Bacatá esparza el deseo y el deseo sobre toda esta.